Carolina ha dicho muchas veces que la Cito ha querido en este caso colgarse de la fama de ella, por supuesto en diferentes oportunidades. Creo yo que la Cito está en este caso resentido con Carolina Jaume porque bien sabemos que Carolina nunca lo deja muy bien para lo que se diga. Entonces lo que sí me parece una falta de respeto es que todos sabemos por supuesto que Carolina Jaume entre polémicas y polémicas. Ella por supuesto que vende y cualquier productor quisiera tenerla en Televisión Nacional Señal Abierta o por supuesto Televisión Online. Entonces aquí yo lo que veo es que la Cito está picado señores. Hay que ponerle picante Chirel porque de verdad que lo que dicen sí es bastante incoherente.